La Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla pone a tu disposición de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde su laboratorio de análisis clínicos. Para certificados médicos escolares ciclo 2010-2011, Cruz Roja, 20 Oriente 1002, Colonia San Francisco. Cruz Roja, Puebla, 100 años salvando vidas.